Con el muslo ahora por parte de Bollobo que se hace un lío, este se ha dicho Artuño mano a mano, que parada, que paradón de Bernabé Barragán para salvar al aguacete, como se tiró el capitán del Alba, salva el primer gol del partido, la tuvo Artuño la mano sensacional de Bernabé Barragán. ¡Viva el ancho carro! Y viene también Oscar Wally a rematar. Pero qué bonito es el fútbol, qué bonita es la Liga del Marban, viene con todo el look, el balón de C. Ricardo la juega al centro, ¿quién mete el centro? Jordi Calavera, balón para Cuellar, ahora sí Cuellar mete el centro, Oscar Wally, la acaba sacando finalmente Antonio Sivera. ¡Viva el ancho! Va a golpear Eric Curbelo para intentar oxigenar, con esa diagonal la cambia toda, que haremos que buen control, levanta la mirada al pase atrás, marcadora, paradón de Dani Jiménez. Quema ropa a Bocajarro ante ese testarazo de Marc Cardona con rebote incluido para intentar acompañar la pelota tras un excelente control. ¡Viva el ancho! 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 ¡Viva el ancho!